¿Qué fue, güey? ¿O qué fue? Tienes un mes para banderearte con Areola y con mis carismas. ¿Qué fue? ¿Dónde está el secretario? ¿Qué foto es? ¿Qué foto es? No sé, ya me llevé mis cosas. Ya me llevé mis cosas. ¿Qué lo corté? ¿Sí? ¿Qué te enseñó la foto? ¿Qué te enseñó la foto?